¿A qué altura estamos y si nos estamos aproximando ya a la base Marambio? Estamos al momento a 45 millas, estamos volando a 19.000 pies y las condiciones de Marambio son para efectuar una entrada por instrumentos. Hay una visibilidad de 2.500 metros y estamos estimando el arribo para las 1.31 de la hora. Se prevé que el establecimiento va a ser complicado de acuerdo a las condiciones que tenemos en este momento ¿De alguna manera ha sido un asunto que pueda mejorar la condición de tiempo? Cada vez lo que estaba previsto es por el parque meteorológico, que al arribo de la aeronave se iba a haber buenas condiciones para hacerse. ¿Cuáles son los próximos pasos y podemos describir lo que sigue en este proceso?